Música Siglos A dicen en televisión, cayó del cielo un gran meteorito. Mares y cumbres hirvieron, la tierra se abría una y otra vez. Terremotos, cataclismos, ciclones. Siglos A, una montaña de lava cayó del cielo y en horas fulminó bestias, monstruos y océanos, hasta aniquilar todo lo vivo. Sin embargo, aún hay gente ociosa, sabios de aquí y de más allá, que no acaban de admitir todo esto. ¿Cómo se puede dudar de algo así? Estas cosas pasan más a menudo de lo que la gente cree. ¿Verdad, cariño? Bueno, íbamos a ver un encuentro entre Carlos Zanón y aquí el presidente, porque plantear estos encuentros híbridos en los que se habla de literatura y de música, no como si fueran disciplinas absolutamente separadas en compartimentos estancos, sino que de alguna manera se retroalimentan la una de la otra. Es algo que creo que es muy bonito y algo que creo que a la gente le puede gustar. Y es que surgió de esa manera tan sencilla como decir, pues, encontrarme con Carlos en un escenario y ver cómo podemos charlar y un poco de alguna manera hacer que se toquen, digamos, de alguna manera, pues, nuestros trabajos. Pues puede ser algo bonito, pero no sé, así de esa manera. Se surge en las cosas también de una manera muy sencilla, tampoco nada espectacular. Tal vez me tenga que adelantar y aunque estés algo triste al principio, yo velaré por ti desde el final. Bueno, yo creo que la literatura siempre es música, es decir, tú eliges unas palabras, una manera de respirar, un tono, y te gusta porque allí hay algo más que una redacción. O sea, escribir no es redactar, ¿no? Yo creo que incluso la poesía, a medida que se acerca a la música, es cuando te gusta. En el caso de Nacho, me gusta mucho esa manera que tiene de encontrarse con las cosas en las canciones, ¿no? Y yo me siento como muy reflejado, ¿no? O sea, la sensación de que cuando empiezas a escribir no sabes muy bien, tienes como un hilo y vas siguiendo y van apareciendo cosas y te vas tropezando un poco con las ideas que tienes un poco escondidas, ¿no? Yo creo que eso me parece muy interesante y, en cierta manera, me sentía un poco reflejado, ¿no? La manera de crear. ¡Gracias! Y al final, te estaré esperando. ¡Gracias! Al final, te estaré esperando. Al final, esperando. ¡Esperando! Y me dirás si me he perdido algo y hablaremos del cielo y del barro y nos cabrá el mundo en una mano y al final yo estaré esperando. Aplausos